¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión un brevísimo video aclarando qué se consigue y qué no con el nuevo paquete de salvar el mundo. Hasta el día de ayer todos teníamos dudas. Hoy con el paquete ya disponible para todo el mundo, tenemos la información que todos queremos saber. Para empezar, este paquete cuesta 20 dólares para todo el mundo, sean fundadores de antes o nuevos jugadores. Con este paquete podemos conseguir un héroe, un esquema, una mochila, un skin, mil pavos, dos llamas y 500 billetes de rayos X. Además, para quien no tenga acceso a salvar el mundo, esta es la única manera de tenerlo. Ahora, para los nuevos jugadores que quieran empezar a jugar salvar el mundo, aclarar que no van a poder conseguir pavos como si los consiguen los fundadores. No van a poder conseguir pavos de las recompensas diarias, de las misiones diarias, de las defensas de escudo antitormenta, ni de las alertas de misiones que suelen salir cada tanto en diferentes zonas. Los únicos pavos que van a poder conseguir son los mil que dan en este paquete. No hay otra manera de conseguir pavos para los nuevos jugadores. Confirmo esto ya que me lo han comentado ustedes después de comprar el paquete en una cuenta nueva. Y además, tuve la oportunidad de hablar con un filtrador de salvar el mundo. Estoy hablando del filtrador, y en si dejo me base. Y me lo terminó confirmando. Que también me confirmó que ya no se pueden conseguir algunos cosméticos que antes conseguíamos en este modo para usar en el Battle Royale. Como la líder del equipo rosa, pintura de guerra o el gesto, monta el pony. Así que en resumen sería eso, sé que muchos tenían la duda, y hasta yo estaba con dudas. Ya que en el informe no estaba del todo claro. Así que en resumen, los nuevos jugadores, todos los pavos que van a conseguir son los mil que da este nuevo paquete. Y los que eran fundadores y tenían acceso a salvar el mundo, no tienen ningún descuento con este paquete. Los que tenían acceso a salvar el mundo desde antes, no necesitan comprar este paquete para seguir jugando a salvar el mundo. Y sí, los fundadores de antes todavía pueden conseguir pavos de todas las maneras que conocíamos. Pensé que sería diferente y permitirían conseguir pavos, por lo menos con las defensas de escudos y misiones diarias. Déjenme saber en los comentarios qué les parece esto. Como siempre, recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.